Me alegra que lo lograras colega Si, a mi tambien Será mi primer viaje en tren en mucho tiempo Ah, prefieres las diligencias no? Uh, algo asi Pero bueno Paxeros Bienvenidos aqui a un nuevo episodio de Lego Marvel Super Heroes Estamos aqui en el tren con el Kid Cole Y el Star Lord Acá esta que esta haciendo Caramba, necesitamos buscar otra manera Eso parece Lo siento, no te pregunte tu nombre Soy Colt, Kid Colt La gente me conoce como un forajido Que? Ese Kid Colt? Wow, he leido muchas historias sobre ti viejo Sabes, yo soy algo asi como un forajido legendario Me llaman Star Lord Ah, lo siento, quien? Bueno, eso pensé Si, mira, no te preocupes mi Star Lord Yo se lo que se siente, yo asi tambien he llegado a lugares Asi pues finos, no? De mucha, de la alta sociedad Y les digo, ah pues es que Hacen cuenta que yo soy el Panzer Me dicen Ah caray, como que el Panzer Le digo, si, osea El vato que hace videos en Youtube Y saca bien Y en Chidorris, no? Y pues Dicen que no me Que no han escuchado a mi Obviamente es porque Pues es que Mi audiencia esta un poco cerrada ahorita No es por otra cosa No es porque no No tenga la fama que yo quiero tener Osea, eso es obviamente otro pedo Aquí Ya, ya, ya Si dije, no manches Ya me eché a ese vato Ya me metan a las víboras A mi me da mucho miedo Que tal que me muerde una Que tal que me envenene Y me hago el hombre El hombre hormiga El hombre El hombre Serpiente El hombre víbora Bien Chidorris Wow Pero que juguete tienes ahí Señor Star Lord Definitivamente Tiene sus usos Crucemos En isla gran cosa Yo también podría Yo también podría jalar Las cosas así con gravedad Es que es mi superpoder Ustedes no saben Vanceros Pero además de ser un youtuber Bien chido Ay wey Estos vatos Donde sacaron Lanzallamas Aguántenme tan tío No se me Se me Se me repose Eh Que quiere decir No manches Bueno vamos a dispararles Estos vatos Porque si está Está cañón esto A ver Sueltale unos tiros Es que estos Te tienen miedo Mi Star Lord Por eso no te quieren disparar Saben que Sabes que les ganan Que les vas a ganar muy fácil Así a disparo Pues es que Te tienen miedo Te tienen igual al Kid Call Mira el Kid Call No hace nada Está allá atrás nada más Girando su pistolita Acá bien chido Pues que Si hasta yo podría No manches A ver A salgo Orale Disparable Si pues mira No manches Ya me tienes tal gorro Ay wey Espérate Espérate Me voy a acabar Star Lord Ay no Espérate Ya me caí No manches Bueno Ya finalmente pudimos Destruir estos vatos Vamos a brincar acá Y hay aros de fuego Ok Y acá dice que tengo Que usar a Kid Call Pero como chiflados Voy a agarrar La cuerda Sin morirme otra vez Ya me cansé De estarme cayendo A ver Agárrala Y con cuidado Ojalá No que con cuidado wey Wey no te pares Ahí te vas a caer Ay este vato Está bien Logramos abrir eso Vamos a brincar rápido Para agarrar estas monedas Y luego vamos a El semáforo Ok vamos a salir otra vez Si vamos a cambiar Al Star Lord Espérate No te quemes Ven Eso en medio Y luego agarra estas monedas Era Era El true hero Ya está pasando Ya casi lo conseguimos Ok Vamos Ah Estos parecen trampolines Si no Que pedo Se me dio raro A ver No hay nada acá No Bueno vamos a Vamos a Destruir Ok ahí está Ahora vamos a armar Este pedo Acá bien chido Que por lo que parece Tengo que moverlo Ahí en esa plataforma Porque saben Panseros Que en estos juegos Si hay plataformas Estilo dominó O hay algún piso Estilo dominó Usualmente tienes que mover cosas Porque O sea Cuando eres pro Así como yo Pues ya sabes Ese tipo de De motifs Motifs Es una palabra Ay Stan Lee Cállate wey O sea No sé ni en donde estás wey Supongo que tengo que aventar esto acá No Ok Unas pesas Ahí está Stan Lee Que pedo Estoy en todo el juego En que punto dejé de ser un cameo Y me volví la estrella Excelsior Bueno mi Stan Lee No te me confundas eh No te me confundas Porque la estrella Soy yo wey Yo soy el rockstar Rockstar life Acá todo como Post Malone Como Lohus Y Berlida Todos bien chidorres Esos mens Pero bueno Vamos a brincar arriba Vamos a brincar arriba Creo que eso no tiene sentido Obviamente si brincas Va a ser para arriba No porque no Bueno Si estás por ejemplo En una plataforma Para clavados Brincas para abajo No Digo Tendría sentido Creo No sé Pero Ah Chiquitcol Subete wey No haces nada La star lo está haciendo Toda vez te caes Ahí todo wey Todo meco El morro este Eeeh 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 Mammut Ok Más pinches payasos Estos A ver De que Mira Se quedan bien inconscientes Con una Con una Este De dinamita Que débil es Que noobs Que noobs Esa es Esa es la dinamita Del minecraft No A ver Vamos al resto Viejo Quien diseño Este tren Es una locura De que hablas Ahora retrocede Mientras lazo Esta cosa Osea El star lord El star lord El star lord Pasa Todo el tiempo En el espacio Y viene aquí A la tierra A criticar A criticar A los trenes Osea Que tipo de personas Osea Obviamente Tu no sabes De trenes Amigos Tu no sabes De arquitectura Pero aquí Hay que tener cuidado Lo que no quiero Es morir Te estoy diciendo Que lo que no quería Era morir Me parece Que le digo A ver Cáete Y tírate A las Vías No manches Este Kid Call Es suicida El men Hay que Darle ayuda Pobrecito Algo Algo trae En su mente Y nos está afectando A nosotros Perdemos dinero Este es el final De la línea Kid Call Que divertido Corvette Porque creo que estoy A punto de descarrilarte Ah Bromas de trenes Puedo No Si oye No manches Pues ya hace 10 segundos Estabas criticando Los trenes Creyéndote el experto Y ahora quieres contar Chistes No mi vato Pero bueno Vamos a echarnos Este vato Este león Este Como se dice Los que controlan A los leones Ah mira Un checomo Si me salió Pero ni le hizo nada Al wey Pero ni tiene nada Contra nosotros Nada más tiene un lacito Y bien Bien debilucho Tiene Tiene más fuerza Mi Mi perro Que mame No Que chido Que chido Se vio mi perro No puedes esconderte Que amable de su parte Arrear la recompensa Para mi Viene casi Para regalos Ahora solo Necesito Completar la colección Mira quien vira El cirquero 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 Pero trae nombre De carro fino Corvette Mira pues yo me llamo El Ferrari Entonces Un oso en una jaula Quien hace eso Si oye Me gusta el mensaje Que quiere mandar Este juego Contra el El maltrato animal O sea No es tanto Que esté encerrado El oso Bueno si El oso está encerrado Pero o sea Que tipo de ridiculeces Ponerle ese sombrero Que trae O sea Que es el oso Lincoln Se cree Se cree Político De Estados Unidos Y porque Porque es de Estados Unidos Nada más Porque no puede ser Un sombrero mexicano Si me entienden O sea Porque nada más Este juego Es racista Es racista Es lo que Ah mira ya se salió Que pedo Un oso empujando un cañón Que es esto Ay mira El oso nos ayudó Ja Gracias por su amabilidad Presidente Oso Presidente Oso Olvídate de él por ahora Entra en ese cañón Tengo una idea Yo de wey Me metí al cañón La verdad O sea lo de cada quien No lo hagas wey No lo hagas Si yo fuera tú Ay viejo Esto va a doler No No me gusta Como va esto Deja de quejar Y quédate quieto Colega Que no técnicamente Hay dinamita Dentro Ah saben que Ya no voy a No pueden derrotarme Yo soy modok No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Qué gusto que estés de vuelta. Solo desearía haber recuperado ese dispositivo antes de mandarlo cubierto de plumas. ¿Te refieres a esto? Rocket, amigo. Si no olieras así, te juro que te besaría en este momento. Está bien. ¿Cómo regresamos? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! 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 No, 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 no.